Hola mi linda gente de Facebook y Youtube ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro videito más Miren señores, el esperanzo, el que se hace llamar analista político Yo la verdad no entiendo cómo es que estos señores Si en realidad ellos se autodenominan analistas políticos O en realidad han sacado algún estudio que los acredite como analistas políticos o como politólogos Pero bien, este señor dice que el régimen de excepción ha dado buenos resultados Él está de acuerdo, lo reconoce Pero también menciona que esto ha sido a costa Pero también menciona que esto se ha logrado a un costo de miles de personas inocentes que han sido capturadas Tal vez tenga un poco de razón Pero lo que él hace es un gran escándalo Cuando escandaliza de que estas personas, como que si estas personas hubieran sido sacrificadas Porque también menciona esa palabra Cuando en realidad, si se han capturado personas que eran inocentes Pero ya se han liberado Entonces este señor lo que quiere hacer es un gran escándalo mediático Cuando no quieren aceptar que el régimen de excepción ha sido una gran solución Pero veamos lo que este señor dice Y veamos cuáles son sus argumentos A ver si sostiene lo que en verdad ha dado como un resultado positivo Porque al parecer lo que él quiere es que todo esto se vea mal ¿Cuándo ha dado resultado positivo? Veamos el siguiente video A orden judicial de déjelo libre Parece que la persona, el cáncerbero toma la decisión si cumple o no esa orden judicial Tienes cualquier cantidad de denuncias de arrestos de personas que no están vinculadas a estos grupos criminales y delincuenciales Y además las denuncias de capturas por llamadas anónimas La más reciente, la madre de la activista Gladys Una cipota que le hemos visto trabajar con diferentes organizaciones Que es embajadora de organismos internacionales Y le capturan a la mamá y dicen No, es que es una llamada anónima Y a mí me asalta la duda Porque ya habían dicho las autoridades que ellos no estaban capturando con llamadas anónimas A menos que les dieran pruebas Y entonces es para cumplir cuota Yo escuché en el caso particular de la mamá de Gladys Ardon Que hubo un operativo en la tiendona Pero que la llamada anónima no fue para ella O sea, no es que le dijeron Miren, esta señora está delinquiendo Sino que fue el operativo Como diligencias iniciales de investigación Y retuvieron a un grupo de personas No exclusivamente a ella Y por eso cuando las En las diligencias iniciales de investigación A la gente que retuvieron en ese momento Después de algunas horas la liberaron A la señora, ¿verdad? En todo eso hubo un revuelo en las redes sociales Y toda la situación Pero al menos lo que La fuente con la que he hablado yo del tema Me dicen que a ella no la capturaron Por llamada anónima O sea, no es cierto Esa parte habrá que ver Si las autoridades explican la situación Sino que fue un operativo Que llegó a la tiendona Retuvieron a un grupo de personas Incluida la señora, ¿verdad? Bueno, la hija lo dijo Sí, por eso te digo Ahí hay que ver Qué dicen las autoridades Si es un procedimiento como tal Porque acuérdate que hay una retención Y después viene la fiscalía A ver si inicia alguna acusación Contra los otros Que posiblemente quedaron detenidos Yo ahí habría que No te pueden detener Solo porque iba pasando O sea, tiene que haber una razón Un motivo Y definitivamente la hija Yo le creo a Gladys Ardón De verdad Ella confirmó Que fue por una llamada Que a la mamá La fueron a capturar Este caso Este caso Creo que es un caso Que se ha viralizado tanto Que le puede demostrar A la población Que de verdad Esas son las críticas A las cuales se somete Este régimen La forma en que Este régimen de excepción Ha conseguido su resultado O sea Aquí hay un tema de fondo O sea ¿Tenemos un resultado positivo En materia de seguridad En el país? Sí Indiscutible O sea, es un hecho Es una realidad Pero ese resultado positivo Ha sido construido En base al sacrificio De miles de inocentes No uno Miles de inocentes Como el caso De la mamá de Gladys Ardón Y hay otros miles De cientos de casos Que hemos visto públicamente De gente que todavía Está presa Pero que como no se ha viralizado Nos la han soltado Y eso es grave Porque si solo Vas a resolver casos Que se viralizan Tanta gente Que no tiene esa capacidad De acceder a las redes Y de detonarlas Porque vos puedes denunciar En redes Pero si vos no logras Detonarlas ¿A qué quiero llegar yo con esto? Entonces el punto es que Llegamos a ese nivel positivo En materia de seguridad Construido sobre el sacrificio De miles de inocentes Y definitivamente No podemos volver atrás Y no podemos retroceder Y no podemos decir Solo quiten el régimen De excepción como tal Porque eso Mal implementado Quieras o no Ha dado un resultado positivo Con todos los sacrificios De los inocentes que ha habido Entonces ¿Qué pasa? O sea, yo lo que quiero Es que veamos hacia adelante Porque hacia atrás Ya no podemos volver Veamos hacia adelante Yo no quiero volver atrás Entonces Al ver hacia adelante ¿Qué es lo que pasa? Que ya después de 25 prórrogas Yo creo que estamos obligados O este gobierno está obligado A hacer algo diferente Tania Para darle estabilidad a esto Y para proponer otras medidas alternativas Que restituya el debido proceso Que restituya la garantía Para que casos como el de Gladys Ardón No vuelvan a suceder ¿Cuál es tu punto? No lo sé, Rick Parece falso ¿Cuál es tu punto?